Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, amplios, ruidos, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, maravillosa, Ahora apunta, ahora apunta, ajusta, horarios, pasan masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, humas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más Móvil, suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, hotel, papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, rap, pasión, la misión, testigo Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprete, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, inflora, grita, invita, enseña, tecnisure, ars magna Digna, pugna, alarma, recta, escurba, mal, karma, cuna, tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España Atiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos, llevo Ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo, sin prisa, sin pausa, sin causa, sin farsa, sin cero, sin pero sendero, son, fiero, son, son Libros, cine, ocio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, ocios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, carros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo En sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, ellos, ellas, copas, llenas, cielo, brindis, más botellas, noches, bellas, dulces, largas, juergas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras La palabra con la que hablo La palabra con la que hablo La palabra con la que hablo La palabra con la que hablo